Buenas tardes. Vamos a hacer un pequeño video tutorial de cómo deben de asignarse a un curso de Netacad. Básicamente debe de llegar un correo de Networking Academy a su bandeja. En algunos casos no llega inicialmente, entonces tendríamos que venir acá donde dice personalizar. Nos vamos a donde dice, está el engranaje acá en su correo. Nos vamos a donde dice personalizar y vamos a activar lo que dice notificaciones. Le damos guardar. Ya estamos. Estamos en la parte de notificaciones o puede, acá en notificaciones puede aparecer algo o en principal puede variar. Le damos clic en notificaciones y aquí dice si es con Networking Academy. Le damos clic acá y nos va a aparecer este mensaje de bienvenido. Este es un ejemplo que estamos utilizando. Entonces acá les llegó el correo. Le damos clic en comenzar y acá es donde nos va a pedir ciertos datos. Acá está el correo. Acá está el nombre. Yo puedo cambiar. Yo lo puedo colocar acá. Colocar su nombre. Aquí colocar su nombre. El apellido acá. Sí. Entonces aquí le vamos a colocar Ángel Leal. O sea, Guatemala. Le podemos dejar self acá o le podemos escribir el tec. Eso no importa. Acá si no, pues coloquen la que ustedes tienen en su correo. Nosotros acá estamos colocando una contraseña sencilla. Le decimos que gustaríamos. Deben de coincidir. Vamos a ver acá. Y luego hay un captcha. 3, 6, 6, 9, 60. Acá ponemos el captcha y le decimos que si queremos recibir y le vamos a ver inscribirse. Y nos piden los datos y aquí ya tenemos una parte de la creación del usuario. Posterior a esto, de esperar acá que se crea el usuario y todo ello, nos va a llevar a la plataforma de Netacad. O podríamos ir nosotros a la plataforma de Netacad. No hay problema. Entonces venimos acá. Vamos a abrir una plataforma de Netacad. W. La página que es que donde nosotros tenemos que aprender a utilizarlo es la página de Netacad. ¿Sí? Lo vamos a colocar acá un archivo. Solo para que ustedes lo tengan en cuenta. www.netacad.com Esa es la página que usted va a estar usando comúnmente. Acá, netacad.com. Ok. Entonces acá voy a crear una. Vamos a ver acá y vamos a colocar Netacad. Acá. Acá vamos a pedir si quiere entrar en español o inglés. Si ustedes lo eligen. Vamos a ponerle español. Y acá iniciar sesión. Cuando le damos iniciar sesión acá, coloco el correo. ¿Sí? Con el que yo me registré inicialmente o al me asignaron. Le damos Next. Y coloco la contraseña que yo asigné. Acá. Y estamos. Acá solo me hace falta los últimos datos donde yo tengo que colocar ciertos datos acá. El nombre nuevamente. Aquí dijimos que era Santiago Leal. Aquí idealmente es colocar su nombre completo. Bien. Selecciona el género masculino. Acá lo colocamos si tenemos experiencia. Si no le ponemos ninguna. El estado. Si estamos en Guatemala. Si usted tiene experiencia en redes. Acá. Más de menos de un año. Y acá. Si tiene alguna discapacidad. Le digo que no. Acá hay una fecha de nacimiento donde normalmente tiende a dar un poco de problema. Entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que yo nací en 1980. Entonces vamos a elegir acá 1980. Acá. El 5 de noviembre. Acá nos faltó noviembre. Y aquí estamos. Ahí ya nos dejó. 5 de octubre de 1980. Si por alguna razón no nos deja. Tomen en cuenta que pueden entonces cambiar. Primero el día. Luego el mes. Acá. El mes. Acá. Y luego el año. Ok. Ya estamos acá. Le damos crear cuenta. Y automáticamente ya terminamos el proceso. Ya tendríamos que tener nuestro curso asignado. Acá. Acá nos habla que si podemos configurar la recuperación por medio de CMS. Un mensaje de texto. Lo podemos hacer. Y este es el curso que tenemos asignado. Ok. Espero que haya sido de utilidad este video. Y vamos a hacer otros videos para que usted siga adaptándose a Netacast. Saludos cordiales.